Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino, Plataforma Moodle, Educación Inicial, Segundo Grupo, Área de Aprendizaje, Formación Personal y Social. En este video veremos las semejanzas y diferencias en los roles de los niños y de las niñas. Las semejanzas de las niñas y los niños son las siguientes. Observen, todos tienen cabeza, tronco y extremidades. También tienen cabello, orejas, cejas, ojos, nariz, boca, cuello, hombros, brazos, manos, dedos, ombligo, piernas, rodillas, talón y pie. Como pueden ver, los niños y las niñas tienen esas mismas partes del cuerpo. Ahora conozcamos las diferencias que tienen las niñas. Los niños usan cabello largo o corto, usan ganchitos en el cabello, usan zarcillos, también vestidos y faldas o faldachor. Y sus partes genitales, la vulva, también tienen pecho. Las niñas pertenecen al género femenino. Ahora los niños tienen cabello corto. Siempre usan pantalón y short, franelas, franelilla o camisa. Y su parte genital es el pene. Y los niños pertenecen al género masculino. También hay deportes que solo practican las niñas y otros que solo practican los niños. Por ejemplo, ballet y motocross. Los genitales son la principal diferencia. Las niñas tienen vulva y pecho. Y los varones, pene. Muchas gracias por su atención.